Un atangana por poquito, dale que no soy yo, oye, estoy totalmente en shock, sorprendido, Judgment Day aparece en NXT, hoy Shawn Michaels oficialmente dice en SmackDown que el campeonato de NXT de Norteamérica que lo tiene Dirty Dominic Mysterio será defendido contra Butch en SmackDown y Judgment Day son de la marca de Raw, entonces imagínate el lío de que son de Raw, pero están en NXT, Dirty Dominic Mysterio gana el campeonato de Norteamérica de NXT y defiende ahora bajo lo oficial de Heartbreak Kid Shawn Michaels, lo defiende nada menos que en SmackDown, y SmackDown es la marca fuerte de WWE, entonces están en todas partes, entonces ese es el relajo que tiene, yo creo que eso es lo que hace que cuando llega el momento de las selecciones y de la lotería o de draft o como quieras llamarlo, ya la gente como que no se come ese cuento. Productivo para NXT, sí que lo es, pero SmackDown, o sea, la marca que necesita ayuda es Love The Raw. Me hubiera gustado mejor que hubiera defendido el título de Yair Raw de NXT, pero obviamente lo que están haciendo es lo que yo les he dicho, es cómo incorporar más a NXT, ustedes vieron que en el ringside están campeones, estrella de NXT, todo gira a base de que tú tienes que fortalecer mucho más a la marca de NXT, porque quieres que lo debilite de tal manera la programación de AEW, de que no exista ningún tipo de semejanza a lo de WWE, que aún su marca más débil, que es NXT, de momento tú tienes a uno de George Monday siendo el campeón de NXT y defiende el título de NXT hoy contra Butch, Dirty Dominic Mysterio, lo defiende exitosamente, así que colorido, algo diferente, pero lo que sí no lo comprendo es por qué si van a hacerle una marca, por qué no ayudar a la marca que está más débil de las grandes, que es la de Raw, pero miren, vamos a ver lo que pasa. Por otra parte, Dirty Dominic Mysterio se está posicionando como esa estrella que es como un caballito de batalla y muy bueno, muy bueno para el negocio, pero todavía es como una locura. Recuerda que mañana es Summer Madness, hoy estuve en la Pepín Cestero de Bayamón, estoy aquí en Puerto Rico, la fiesta comienza a las 6 y 30, el ídolo Rey González y el muñecazo Hugo Sabinovich firmando autógrafo, usted llegue temprano y ahí voy a estar con el ídolo Rey González firmando autógrafo para ustedes, retratándonos con ustedes desde las 6 y 30, boletos antiqueteras, pero mira, arranca desde temprano, la fiesta comienza a las 6 y 30 en la Pepín Cestero de Bayamón, firma de autógrafos, me retrato con ustedes, el ídolo Rey González también, por supuesto, y te esperamos, la casa de la lucha libre, ahí estamos, brutal, y mi gente de Kisimi, KBLC Fabio, en julio 29, será lucha Canco es 9, es desafío mortal, habrá un nuevo campeón mundial, a ver lo que sucede, si es Psycho Clown, la cara de triple A, si es Pedro Portillo III, o si es el Florida Grand Champion, Mecha Wolf, y el brutal verdugo, luchador de Big Boss, Arturo, quiere acabar con la vida y el campeonato internacional de mi luchador Boricua Guerrero, la dinastía Colón en acción, campeonato mundial femenino en juego, toda la cartelera sale aquí en Lucha Libre Online, compra tus boletos en Pitex para Lucha Canco es 9. Hugo Sabinovich, desde San Juan, Puerto Rico, somos Lucha Libre Online, Modestia Aparte, nadie lo hace mejor, Modestia Aparte en español, nadie lo hace mejor, ¡Atrágana!